¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Resident Evil 2, retomando, bueno, más o menos donde lo dejamos en el capítulo anterior. La cuenta atrás no es auténtica, porque aquí no veo contador, pero para mí como si lo fuera, así que me voy a dar toda la prisa que pueda. Insertamos discos en mod, y supuestamente esto nos va a llevar a la libertad, a la plataforma de seguridad o algo de eso. Acá tenemos la vacuna, Leon se supone que se está encargando de Sherry, no, Sherry, no, Sherry, Sherry, sí, así. Y yo solamente tengo que avanzar. ¿O no? ¡Ah, vale! Ahora la cuenta atrás es real, chicos. Ahora... de verdad, esto no me acordaba. Aquí habrá que darle al botoncito. Y de eso sí que me acuerdo. Esto tiene muy mala leche, ¿vale? Porque tengo que esperarme a que todos los botoncitos se pongan en verde. El ascensor está llegando, pero... Pero esto. Birkin. Birkin evolucionado. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Eso me ha traído yo nada más? ¿Granadas? No sé yo, no sé yo. De hierba sí me he equipado bien. Pero de granada no sé si va a ser suficiente. Cuidado. Esa le ha dado, esa le ha dado. ¿No ves? Vete por aquí. Creo que por aquí había salida, ¿o no? Que puedo hacer un círculo. Sí que puedo hacer un círculo. Así que me interesa tenerlo por aquí, cerca. Aunque ya veis la cámara. Me hace un gran favor. ¡Ah! ¡Bien! Bueno, pero eso no será todo. ¡Uy! Se ha escuchado algo. Un fallo de sonido. Me va fatal el emulador. Qué bueno. ¡Dios! ¡No, no, 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 no! Esto sí que da miedito. Esta evolución. Y el ascensor ahí, tomándose su tiempo. Seguro que llega convenientemente cuando yo me haya cargado el bicho. Seguro, seguro. Esto va así. Y si la cuenta atrás llega a su fin... Todos explotamos. Supongo. Vale. Chico. Salta. Salta. Debería curarme. Cúrate, cúrate. Claire. Yo no sé si este tipo te hace críticos o no te hace críticos. Pero no me mola un pelo. Dale. Y huye. Huye, 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 huye. Bien, ahí lo tienes subido. Salta. Salta, chico. Salta aquí. Aquí. Perfecto. Ahí está. ¡No! ¡No! Eso no quería yo. ¿Te puedo buggear contra la pared o algo? ¡No! ¡Dios, Dios! ¿Cómo estás? ¡No! ¡Dios! ¡Es súper bestia! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Escupe! ¡Escupe! ¡Piera mala! Retomamos aquí mismo. Dios santo. Yo no sé cómo eso me hirió a eso. Vale. ¡No, no, 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 no! Ahora viene embalada hacia mí. A ver si con fuego va mejor. Aunque debería ir igual de mal. Nada, nada. Bueno, sigo bien. Extrañamente sigo bien. No, equípate. Ya se lo faltaba. Chica. ¡Muere! ¡Muérete ya, Birkin! Que eres más cansino que una vaca en brazos. ¡Ah, no! Y no habrá otra. No habrá otra evolución, por Dios. El ascensor ya debería haber llegado. Sí, ha llegado. Ha llegado. Es horrible. Corre, Kler. Vete, vete y no mires atrás. Es que seguro que voy a tocarlo y... y sigue vivo. La cuenta atrás sigue, sigue, sigue. Aquí hasta que no explote todo, el juego no se queda tranquilo. ¡El tren! ¡Oh, cinemática de la buena! El tren, Leon, Sherry y todo. ¿Qué se va? Se va sin nosotros, en serio. ¡Leon, qué te vas a dar con el muro! Por payaso. Mirad, mirad. Que vamos a alcanzar el tren y todo. ¡Leon! Dios santo, es que si no hay explosión de fondo... Esto no es Resident Evil. ¡Venga, Sherry! ¡Venga, Sherry! ¡Venga, Sherry! ¡Venga, Sherry! Tengo que encontrar a mi hermano. ¡Estás bien! Esto es solo el principio. ¡Ah! ¡Mi dios te protegió! ¡Tenemos dioses diferentes! ¡Claire! ¡Claire! Ya al juego se le va la olla, me está parpadeando, así que voy a saltar rápido los créditos, o sea, hago un cortecito y retomamos si hay alguna escena final pos-credito. ¡Hasta ahora! ¡Y ya! Resident Evil 2. Hemos desbloqueado algo, un ranking, no sé, algo. Y se me hace muy raro, porque yo contaba con que todavía quedaba más rato de juego y no ha sido así. ¡Qué guapa Claire! ¿No? ¿Oye? Con esa ropa y mirad, se ríen. ¡Monísimas! Aquí, aquí, aquí. Ranking C, horrible, horrible. Cuatro horitas, que se nos habrá hecho más cortas a nosotros. Ya os digo que a veces, esto es una manía que tenemos los que grabamos, ¿no? Al menos yo, ponemos los programas a grabar, el juego ya ha empezado y nosotros pues estamos aquí demorando un poquillo el inicio. Entonces se tarda un poquito. He guardado trece veces. ¡Bien, bien! Sí, juego completado. ¡Ah! Nos quedaría Leon B. Pero bueno. ¡No, no! ¿Para qué voy a guardar? Es que ¿para qué? No lo sé. Yo guardo, pero... Muy mal, muy mal. Se ha hecho cortísimo. Lo siento estos diez minutos de juego, pero bueno. Es lo que hay. Hasta aquí Resident Evil 2. Espero que os haya gustado, pero esto no es el final, ni mucho menos. Porque ¿qué habrá estado haciendo Leon mientras nosotros manejábamos a Claire? Bueno, pues todo eso podemos saberlo en su escenario correspondiente. Que no lo voy a jugar inmediatamente. Ahora yo creo que me voy a poner con otro juego. Y más adelante, cuando esto lo tengamos ya un poquito olvidado, jugaremos el escenario de Leon. Puede que sí o puede que no. Yo no prometo nada. No sé, si averiguaremos algo más, si habrá datos que se nos hayan escapado. Pero bueno. En cualquier caso, solamente os puedo garantizar que veremos mucha más historia que se ha quedado ahí en el tintero. Hasta aquí ha sido todo. Ya nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. No, no voy a decir rápidamente que vaya bien la cosa y despedirme. De verdad, os quiero dar un agradecimiento más personalizado a todos los que habéis estado ahí. A un tal José Luis, creo que eres el que siempre dice que me troleo a mí misma. Y siempre que juego juegos, valga la redundancia, que se supone que conozco y me tengo que acordar, al final salgo más perdiendo que si no conociera el juego. Así que, bien. Un saludito. También Juanlu, por supuesto, de verdad. Me hace mucha falta en cualquier Resident Evil que subo y muchísimas gracias por estar ahí. Johan, Johan, hola. Muchísimas gracias. Bueno, siempre me voy a dejar a alguien en el tintero y dirás, ¿por qué a mí no me has saludado? Pero vaya, Juanlu, Johan, José Luis... Espérate, me voy a ir a un vídeo de Resident Evil para ver cuáles son los comentaristas habituales. Muy bien, aquí tenemos más gente. Fox 74, Mario Ariel, Bandai Clan, Lovenico, Stereo Batio. Además, siempre me daba muchos consejos y comentarios muy valiosos para seguir el juego. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Y si por lo que sea vienes del futuro... Bueno, vienes del futuro no. Estás ahí en el presente y yo... Este vídeo es de hace muchos, muchos meses y estás siguiendo Resident Evil ahora. Pues saludos. Espero que todo vaya muy bien por el futuro y el planeta siga vivo y no haya zombies todavía. Espero que os guste mucho... Bueno, espero que os guste, ¿no? Espero que os haya gustado mucho Resident Evil 2. Y ya sí que sí, adiós a todos. Y que vaya bien la cosa. ¡Horrible! 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 ¡Horrible!